Muy buenos días, bienvenidos a esta conversación del Diploma Internacional de Gerencia de Empresas Gold Rat Group en Latinoamérica. Estamos en una nueva conversación para comentar cosas de interés. Seguramente alguna inquietud de esas cosas que le pasan a uno. ¿Hay alguna de esas preguntas? Sí, algo que es normalmente usual cuando uno llega a alguna empresa es que o ya tienen un ERP, un sistema de gestión integral, o lo están por implementar. La pregunta sería cómo hacemos una estrategia para implementar este tipo de herramientas que son muy importantes, además muy caras en algunos casos, bajo los principios de TOC para no seguir cometiendo los mismos errores. Yo le digo el pensamiento cartesiano, la suma de las partes del todo, en lugar del pensamiento sistémico, y parecería digamos que toda la metodología de los ERP están pensadas no en forma sistémica, sino en base a los óptimos locales. Bueno, me voy a permitir decirte las cosas que yo he ido recogiendo, como ya va destirando ciertas conclusiones respecto a este tema. El número uno es si yo veo que una empresa ya está implementando un ERP y me dice estoy en la mitad de la implementación del ERP, yo lo digo perfecto, terminan de implementarlo, después conversamos. Puede meterse ahí en medio, probablemente puede provocar más conflictos que otra cosa. Pues finalmente depende de con quién lo están implementando, porque si lo está implementando con un proveedor tradicional, y uno se mete en medio a decirle cualquier cosa que altere el plan, yo creo que uno mete más ruido que lo que mejora las cosas. O sea, es mejor que terminen de cometer ese error lo más rápido posible, ¿sí? Una pequeña broma de eso, cometer el error. O sea, puede ser un error, pero en principio siempre es una buena cosa si uno no tiene un ERP, pone un ERP. Entonces ahora, ¿cuáles son mis conclusiones y lo que yo creo que son mis aprendizajes? Por ahí por el año 2002 yo estuve en Bogotá, en el primer congreso latinoamericano de teoría de restricciones, donde conocí a Eli. Ahí fue donde lo vi por primera vez en vivo y nos conocimos. Y estaba en la mitad de una de las sesiones él explicando algo, entonces dice, uy, ¿para qué necesita información alguien? Y yo le dije en voz alta para tomar decisiones. Y lo sorprendió porque él esperaba que le contestaran miles de esas razones o cosas. Dice, no, porque queremos controlar mejor nuestra producción o tener más rentabilidad o que no sé qué, no sé cuánto. Y capté su atención y dijo, a ver, ¿tú qué dijiste? Habían como 300 personas en la sala y me dices, ¿a qué te dedican? Dije, no, yo promuevo sistemas de business intelligence para, a partir de los datos de las compañías, traer información que les permitan tomar decisiones. Me dijo, ah, bueno, claro, así cualquiera. Poco menos fue el comentario. Y si yo, pues, entonces cuando salió, terminó eso. Yo me puse ahí más o menos estratégico por donde yo sabía que iba a pasar. Y entonces cuando venía pasando, le dije, yo creo que hay un conflicto en los sistemas de computación que se usan en las empresas, que por un lado necesitamos obtener información de ellos y para eso el sistema tiene que ser muy flexible y con, con muchas opciones. Y por otro lado, necesitamos que el sistema mantenga una base de datos sólida, consistente, coherente y al día. Y para eso necesitamos un sistema muy rígido. Es muy famoso SAP por ser súper rígido. O sea, si tú empiezas con, en un proceso no te puedes salir de, del libreto porque no pasa nomás. O sea, ¿por qué no le puedo dar a aceptar a esta pantalla? Sí, pues te faltó poner tal cosa. Sí, pero aquí, bueno, es que la rigidez del sistema va a controlar que todos los datos que uno le meta ahí sean correctos y sean consistentes. Y, y entonces le dije, yo creo que ahí el supuesto equivocado es que, eh, tiene que ser el mismo sistema para ambas cosas. Y seguido pensando, me dijo, hmm, puede ser. Sí, bueno, años después, y dijeron Simplicity, que es una de las compañías que después Goldratt compró y hoy día se llama One Bit, y van creciendo One Bit en el mundo, eh, concentrándose y haciéndose muy fuerte en retail. Es precisamente un complemento para los ERP, ¿no? No es una, no es una ERP para implementar las, la, las teorías de restricciones, sino que es un complemento que usa los datos de una ERP. Entonces, yo lo que necesito es una ERP que registre bien todos los datos de todas las áreas de la empresa, número uno. Segundo, que eso se haga visible para todo el resto de las áreas en tiempo real. Y a partir de ahí, entonces, yo puedo empezar a extraer información. Entonces, la, la respuesta a esta, a, a tu pregunta, dice, ¿qué, qué hacemos? Yo, yo me quito. Terminan de implementar el ERP, y después, cuando hayan terminado, podemos empezar a decir, a decirle a la empresa, hablarles del pensamiento sistémico, y cómo se tienen que sincronizar mejor, y que no son silos, y todas esas historias. Pero una es que tiene el ERP, es fácil utilizar las capacidades que han construido de, de recoger los datos, para después utilizar otros complementos, como OneBit, o, u otros. O sea, yo, bueno, ustedes saben, tengo mi propio emprendimiento, no la estaré haciendo aquí propaganda. Y el, y ahí la empresa puede optar por usar el sistema reporting, o de, de, de informe, y de extracción de información que trae el ERP, y que muchas veces está muy guiado por el mundo del costo, como le decimos aquí. O, cambiar, abandonar todo ese sistema. O sea, hay, hay una parte de ese sistema que tiene que seguir siendo utilizado, y es todo el sistema, los sistemas, o sea, todo, todo el reporte financiero, los estados financieros de la empresa. Entonces, no le vamos a cambiar nada, ¿para qué? Además que hay que cumplir con las IFR, ya veremos cómo le llaman después, porque primero en la GAP, y ya antes de eso ponerse de acuerdo, no sé. Pero, el, los sistemas, o sea, todo, todo lo, está financiero, hay que seguir confeccionándolo, y para eso los ERP son fantásticos, para estar uno trabajando en eso. Pero, obtener información relevante para tomar decisiones operativas y otro tipo, eh, financiera, ¿no? Eh, pues uno puede apalancarse en los datos que ya recoge el ERP. O sea, que la, la, mi respuesta es, no, no, yo no lo hago. O sea, yo no me meto a influencer. Pero dicho eso, eh, si alguien está pensando en un ERP que todavía no ha tomado la decisión, bueno, yo tengo algunos amigos como Ariel Figueroa, que es un argentino, vive en Guadalajara, y que él tomó una decisión hace unos años de que todas sus implementaciones de ERP, eh, él lo hace con Odu, que es de código abierto y es muy amistoso, realmente, un, una belleza como funciona en las pantallas y todo. Pero él además, eh, decidió que iba a guiar la implementación del ERP, eh, con toda la lógica de teoría de restricciones también. Y entonces, él al, a sus clientes, les ha construido un, no, un reporte básico para la toma de decisiones basado en throughput, en inversión, en gasto de operación, para que puedan ir viendo, eh, cómo en el tiempo evolucionan estos indicadores de teoría de restricciones, que son indicadores sistémicos, eh, producto de las decisiones. Eso es lo que te puedo decir respecto de ERP, pero no sé qué, qué opinan. Sí, me parece interesante, eh, lo que pasa es que, cuando empezás a buscarse el punto de vista técnico, cómo sacar esa información, la información está cargada, eh, con otros criterios, como por ejemplo, el costo indirecto de fabricación, el costo directo, y si uno quiere, eh, calcular el throughput con el costo totalmente variable, las órdenes de trabajo ya están armadas, o sea, la información está armada de tal manera que no hay un asiento por materia prima, no hay un asiento por, por mano de obra directa, entonces, es muy difícil ir para atrás, hay que hacerlo, ¿no? Para toda esa parte técnica, desde dónde está la información del ERP, para que me pueda dar, por ejemplo, el throughput total de la empresa, el throughput por orden de trabajo, si quiero. Es un poco, ese es el, el, el problema de implementarlo desde el punto de vista, digamos, de, de los óptimos locales, porque ya está pensado así, después hay que buscar la forma de sacar la información. No, pero ahora me, no, es que ahora me doy cuenta de que tú estás pensando en otra cosa. En primer lugar, ¿para qué quisiera uno sacar eso del ERP, del throughput, del producto? O sea, podría, sí, hacer la tabla del ranking de los productos de mejor throughput por unidad de restricción, pero aún así, ¿qué utilidad tiene eso? Y, por ejemplo, si podés sacar, por ejemplo, el, el asiento contable, el gasto operativo, sería una sola línea. Tengo, pago sueldos, pago gastos operativos por tanto, el throughput de la, de la semana fue de cuánto está mi productividad, ¿sí? Tengo una información de si la decisión que tomé es correcta o no, si la productividad está subiendo, cuál fue la inversión que hice el mes pasado, cuánto nivel de inventario tengo, ¿eh? Como si fuera un, digamos, un, un diagrama en el cual yo puedo ver si las decisiones que estoy tomando están impactando positivos negativamente, o sea, lo que, lo que siempre vimos, el throughput hacia arriba, el, la inversión hacia abajo y el gasto operativo hacia abajo, eso es lo que quiero lograr. Y en el RP debería estar, está toda esa información, porque está la información del inventario, está la información de lo que estoy vendiendo, y después se hace complejo, a lo que me refiero que se hace complejo, porque está guardada de tal manera que muchas veces no está separada como la necesitamos para poder mostrar esa información. Yo quisiera agregar algo en este punto, y es que, lo que, si llegas a la empresa en el momento en que están desarrollando el ERP, creo que lo que puedes aportar es un conjunto de, de reportes que pueden ser requeridos para el, el analista de TOC, por decirlo de esa manera. ¿No? Entonces, es, es un requerimiento de diseño, en conjunción con el, con el gerente, con el dueño del proceso, para que él sepa que eso es un requerimiento para sacarle más provecho posteriormente a ese ERP que está implementando. Pero es mejor que en la etapa de implantación se tome en cuenta el vendedor del ERP que esos reportes van a ser requeridos, y no después de que esté montado, ir a decir que lo cambie para poder satisfacer nosotros nuestras necesidades de información. Si acaso esa información no puede salir directamente. Entonces, si tenemos una, una plantilla o una serie de plantillas de, de salida que sean deseables, eso sería nuestro único aporte. Y como dice Matías, pues, sencillamente esperar que termine ese proceso para arrancar nosotros a usar. Pues, pero hay un supuesto ahí, Dani, que para hacer esa recomendación y o esa sugerencia y te la acepten, el, los gerentes de la empresa tienen, tienen que estar persuadidos de que quieren implementar también estas ideas de teoría de restricciones. Sí, pero ese supuesto lo establezco porque si no fuera así, yo no tendría nada que decir, ¿no? Entonces. Pero lo que pasa es que en primer lugar, si todavía no han implementado el ERP, yo me he encontrado con compañías donde no es que estén en cero con un sistema ligado y van a implementar un ERP. O sea, me he encontrado con compañías que tienen su ERP y dicen, lo vamos a cambiar por este otro. ¿Ya? Entonces, cuando yo llego ahí y casi nunca he tenido éxito, por si acaso, y los logramos convencer de que es una buena idea mirar sistémicamente y todo, entonces una de las preguntas que le hago es, ¿qué van a ganar cambiando de ERP? O sea, el ERP actual, ¿no registra los datos correctamente? Pues si lo registra correctamente, entonces no necesitan cambiarlo, no toque, no lo toque. Hagamos otra cosa. Tengamos un sistema 2. Esta vez está hablando con el pensar rápido y pensar despacio de Daniel Kahneman. El sistema 1, el sistema 2. Tener un segundo sistema, que no es el ERP, es un sistema, entonces le llaman Business Intelligence y ya está muy de modo usar Power BI o Tableau, que son los dos que la llevan hoy, son los que están más de moda. A pesar de que Cognos, Information Builders con Focus o Web Focus y todo eso, vienen de mucho antes. Esta es una idea antigua, desde el año 66, 65, 66, 67, por ahí se empezaron a hacer los primeros sistemas de reporting externo a los ERP, que no se llaman ERP, el nombre ERP vino después copiando a N-ERP, entonces después en los años 2000 dijeron Materials Requirement Planning está bien, pero lo que necesitamos es Enterprise Requirement Planning, y por eso se llaman ERP. pero cuando yo he intentado persuadirlos de que no se gasten la plata ni el dinero, o sea, ni el tiempo de implementar un nuevo ERP, digo, pero que van a ganar, dicen, no, la decisión está tomada, bueno. Entonces, es una fuerza poderosa, bueno, una decisión tomada, ya, y van para adelante. Está bien, lo hacen. Y yo no sé si es, porque voy a hacer una pregunta respecto de por qué Daniel, no me refiero a Daniel de Bono, piensa que, bueno, tener estos indicadores poco menos que como una, una contabilidad paralela en términos de teoría de restricciones, pues yo he insistido mucho en que la palabra de contabilidad es throughput, la palabra de contabilidad en esos términos, confunde, porque no es una contabilidad en el sentido de la contabilidad financiera, donde uno hace los acentos contables y las cuentas T, y mantiene las partidas y todas las cuentas, las cuentas contables. Y la batería de throughput tiene ese nombre, pero porque es cuantitativa, pero no porque sea para contabilizar. Y es un conjunto de técnicas, o es parte del cuerpo de conocimiento de teoría de restricciones, y que más bien, en el análisis más tradicional, se llama análisis marginal. Así es como lo conocen en las universidades. ¿En economía? ¿En economía? ¿En economía? En economía, pero no en contaduría. No, 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 no. Pero y es que no es de contaduría. Sí. Eso es justamente mi punto, que no es de contaduría, no se trata de ahora hacer, o sea, de hecho yo hice mi esfuerzo hace años, yo era profesor de contaduría financiera, aquí donde me vengo. Y cuando me tocaba dar la materia de contabilidad de costos, se la enseñaba a los alumnos, después le hacía el ejercicio de PICU, el que no sepa lo que es el PICU, el ejercicio aparece en el síndrome del pajar, y que si uno busca problema PICU, teoría de restricciones, lo va a encontrar de todas maneras en internet. Entonces le hacía el ejercicio, y los dejaba que se estrellaran, se los mandaba como contaduría para la casa. Entonces llegaban de vuelta muy intrigados, me decían, pero profesor, haciendo este ejercicio, hemos llegado a la conclusión de que eso que usted nos ha enseñado con taduría de costos no nos sirve para tomar las mejores decisiones. Excelente conclusión. ¿Para qué nos lo enseñó? Porque este curso tiene dentro de su currículo ese concepto y ustedes lo tienen que conocer. Ustedes no pueden irse a una empresa de graduado de esta universidad sin saber que existe eso. Pero yo le estoy dando además un antídoto para que no cometan errores tomando decisiones basadas en eso. Y después les cuento la historia de que la solución correcta es con programación lineal. Creo que es muy complicado aplicar eso ya cuando la complejidad del sistema es mucho mayor. Pero que los mismos principios son válidos. Entonces que la lógica de Goldratt de que la restricción es una nada más y que todo se puede subordinar y todo eso sigue siendo válido y está consistente con la programación matemática, la optimización. sin tener que hacer los programas lineales o los no lineales con las condiciones de contacto y todas las demás cosas. Solamente pensar en sacar un jacobeno ya me ya me cansé de hacerlo pensarlo. Pero yo no creo que uno necesita en el ERP calcular throughput como máximo pero yo yo he visto Daniel que cuando le pregunto a los empresarios recién empezando no tienen ni idea de quienes gorran no han leído la meta nada ¿no? Y estamos conversando y yo les pregunto ¿ustedes saben más o menos cuánto representa la materia prima de su costo? Y me dicen sí con dos decimales te lo dan te lo dan con dos decimales no más o menos exacto y ahí es muy fácil deducir cuánto es respecto al precio de venta porque eso también lo saben de memoria. Entonces una cosita hay una fascinación a tener información hoy día ¿no? entonces te dicen no, pero quiero saber exactamente cuánto estoy consumiendo de materia prima cuánto hay de scrap y cómo impacta eso en las decisiones que estoy tomando y ¿por qué? porque se gastaron una millonada en el ERP y ahora quieren tener información real de eso por eso por eso es que quieren que el throughput esté bien calculado y nosotros sabemos que estamos dentro de ciertos márgenes pero para ellos la información tiene que ser precisa porque están hemos sido formados así y con la tecnología cada vez queremos información más exacta la semana pasada hablamos de la incertidumbre y esa fascinación por tratar de de obtener esa sensación de certeza ¿cuál es cuál es el beneficio de un ERP? entonces contestemos esto con teoría de restricciones las seis preguntas para juzgar una nueva tecnología que justamente las inventó Eli pensando en los ERPs fue por el año 99 2000 se le ocurrió que él podía hacer alianzas con J. Edwards con SAP con BAN con todos estos ERPs famosos que había en esa época para hacer una oferta fantástica a las empresas entonces la primera pregunta que uno se hace es bueno y una ERP me va a traer beneficio cuál era la broma que se hace yo no sé si una broma es que es bastante cierto la broma es ¿qué empresa ha ganado mucho dinero por implementar SAP? si se hay una SAP implementarse la otra sobre ese otro tema entonces la primera frase aquí es una nueva tecnología trae beneficios si y solo si remueve una limitación del sistema entonces la primera pregunta es ¿qué poder tiene la tecnología? la segunda pregunta es ¿cuáles son las limitaciones que puede remover ese poder? la tercera es ¿cuáles son las reglas actuales de operación? la cuarta es ¿cuáles son las nuevas reglas de operación para aprovechar la tecnología para remover la limitación? después ven una quinta pregunta a la luz de las respuestas anteriores ¿hay algo que mejorar la tecnología? y la sexta es ¿ahora cómo persuadimos al resto del mundo de adoptar este nuevo modelo? entonces la primera pregunta respecto de los ERPs se contesta con que con un ERP es un sistema que lo invade todo dentro de la organización entonces el poder que tiene es de capturar en tiempo real cualquier transacción que se haga en cualquier parte de la empresa entendéndose por transacción una venta una compra el ingreso a bodega la salida a bodega la creación de una orden de producción donde está uno hace una transacción dentro de su ERP para decir la orden X 221 de producción está en tal centro de trabajo es una transacción que se mete y así la otra la otra es la gran capacidad del cálculo que ya lo tenían los computadores entonces aprovechando estoy de acuerdo estoy de acuerdo entonces tiene ese poder entonces cuál es la limitación que puede segunda pregunta cuál es la limitación que se puede remover con esa capacidad entonces la limitación que se tenía antes de los ERP es que para yo tener datos relevantes y de ahí construir información porque hay que hacer un paréntesis la palabra información para el igual se definía de una manera muy particular información es la respuesta a la pregunta que se hizo no cualquier cosa 30 metros es información o es un dato depende de quien lo pregunte volvemos a lo que le dijiste vos es para la toma de decisiones correcto 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 la limitación que se remueve es que antes de un ERP tú tienes el sistema de producción donde se registra la orden de producción y tiene el sistema contable donde se registran los centros contables y tiene el sistema de compra donde se hacen las órdenes de compra y en alguna empresa el de producción quiere saber si se compró o no se compró materia prima entonces le pide la información demora unas horas la recibe antes del correo electrónico se reciban papeles entonces hay que registrar o sea revisarlo tomar su buen tiempo ver además si tenía o no tenía una MRP para saber si las cantidades que necesitas para producción eran las que no sé o sea tener la información del inventario lo que viene en camino todo para ir planificando y entonces la combinación de registrar en tiempo real un orden de compra y el de producción puede consultar y el de finanzas puede consultar y el de ventas puede consultar todo el mundo puede consultar eso en tiempo real e inmediatamente elimina esa limitación del desfase en el tiempo decir me entero no me entero de datos relevantes para yo cumplir con mi función y tomar decisiones en mi propia área creo que hay una palabra que estás usando que es muy importante que es datos relevantes porque cualquier dato no es fíjate que se sigue implementando con pronósticos con saber si el pero eso no son datos eso no son datos pero eso eso es lo que no es una información relevante porque si estás siguiendo ese dato es muy probable que fabrique cosas que no se venden yo voy a reivindicar un poco los pronósticos porque los pronósticos son si yo hago un pronóstico de toda la demanda que voy a tener de todos mis productos para el próximo año probablemente no me voy a equivocar mucho y eso me va a servir bastante bien para planear qué capacidad tengo que tener o sea que para un como le llaman es ANOP el 6 ANOP planning planning todavía no estamos en el ERP ahí estamos ya en un bueno y sí o sea hay ERP que incorporan pronósticos qué le vamos a hacer está bien lo hacen como por mejor como dice mi mi cuñado dice no lo van a hacer por peor perdón por las frases que el chilenismo pero efectivamente datos relevantes que son las transacciones que para mí lo más importante son recolección de datos que reflejan realidad Daniel se me congeló ¿no? ¿sí? ¿a ustedes se les congeló Daniel también? sí y salió no yo creo que salió salió y volvió a entrar porque se la había congelado sí me había congelado no yo yo estoy de acuerdo que datos relevantes son los datos que reflejan la realidad de lo que está pasando eso es lo que me interesa entonces la esta esta segunda pregunta respecto a los ERP se contesta así la limitación es la visibilidad de datos relevantes oportunos en el momento que yo lo necesito para tomar para después construir información y tomar decisiones de acuerdo entonces tercera tercera pregunta y ¿qué es lo que hacía uno antes de tener toda esa visibilidad? o sea ¿cómo lidiar con la limitación? bueno las decisiones tenían que ser primero en lotes más grandes o sea no podía tomar decisiones a cada rato en el día sino que podía tomar una decisión una vez al día o una vez en la semana a veces se hacen los programas de producción solamente una vez a la semana como podría hacerlo más frecuente si no tengo los datos para yo tener información que me permita tomar una decisión mejor entonces una vez que ya tenemos los medios para superar esa limitación la cuarta pregunta ¿cuáles son las nuevas reglas? bueno las nuevas reglas deje de programar una a la semana ahora ya podemos ir mirando todos los días lo que se necesita hacer y eso es independientemente de qué conocimiento o técnicas vamos a usar si son de teoría restricciones o son tradicionales hacerme pronósticos lo que sea para después tomar las decisiones los pronósticos tienen implícito que justamente ¿para qué yo hago pronósticos? para hacer un programa o de producción o de compras si me dicen ¿para qué otra cosa puede servir un pronóstico? bueno el tercer uso es para prometerle al directorio cosas no sé eso es de dudosa utilidad o presupuesto también podría ser eso eso pero es para prometer cosas o para tomar compromisos que uno cuando te dicen bueno usted se compromete con este nivel de antes no eso está muy optimista entonces si uno piensa que puede vender 200 promete 80 dice no eso está muy bajo entonces para llegar a 150 a todo el mundo le gusta tener su colchoncito o sea si tú tienes experiencia y no te gustan los buffers eres kamikaze a uno le gusta ser ir más a la segura entonces bueno si uno hace estos pronósticos efectivamente estás haciendo ya lotes porque si yo te recorto el tiempo entre una decisión y otra para que necesitas un pronóstico en análisis técnico en finanzas para predecir los valores de los activos en el futuro yo llegué a la conclusión de que el mejor de todo era el promedio móvil de los últimos pocos días esa era finalmente la la curva que te da la mejor tendencia ahora siempre está el análisis fundamental que toma en cuenta otra otros parámetros entonces si tú tienes información y en el caso de una empresa es información siempre me hacen la misma pregunta los clientes cuando yo les estoy explicando que vamos a usar el dbm o sea la administración dinámica de amortiguadores que el sistema va automáticamente ajustándose con los colores y todo y me dicen bueno y la estacionalidad también la maneja digo no en la estacionalidad hay información tú vas en tu en tu auto manejando y le pone el control de crucero pero tú sabes que más adelante viene una zona de curvas pendientes y todo tú vas a dejar el control de crucero puesto ahí te va a estrellar si tú ya sabes la información se incorpora en las decisiones entonces uno modifica la decisión basada en información hay algo importante Matías que pasa en los RP como diseño que no están diseñados para tener buffers está todo diseñado como si fuera justo a tiempo o que digamos la información se mueve entre los distintos estamentos y cualquier variabilidad que tenés en algún punto se refleja en todos lados o sea la dependencia se hace absolutamente permanente y nunca tenés un buffer como para que o sea ni siquiera lo podés programar internamente para que no te impacte esa variabilidad que se da todos los días pero no estás hablando de los presupuestos y de la si una compra se atrasa tendrías que cambiar o sea y tenés un APS por ejemplo un programador de la producción tenés que cambiar toda la programación de la producción porque no hay un buffer diseñado dentro de lo que sería la cadena de abastecimiento en ese caso ningún RP lo tiene porque no está pensado así está pensado como que no existe la variabilidad eso es lo que me llama la atención y en realidad lo primero que lees en la meta es eso es que existe variabilidad y dependencia y todo lo que diseñaron los RP lo han enseñado como si fuera como si la digamos la realidad fue perfecta tengo una confusión ahí este yo la idea que tengo es que el RP me registra la transacción el MRP me da la planificación en la producción entonces esta afirmación que escuché hace un momento me hace más clic con el MRP que es de planificación el MRP2 el MRP2 que tiene el APS doctor cierto cierto o sea entonces bueno ahí es donde está la cosa yo pero yo creo que uno puede renunciar a usar esas funcionalidades de los RP uno no necesita usar esas funcionalidades del APS yo no lo usaría y entonces lo que bueno es que interesaba el comentario porque yo vendo complementos para ERP para justamente tomar mejores decisiones operativas entonces la la respuesta aquí es que en la función de recoger los datos siguen siendo fantásticos son son muy efectivos en la función de interpretar esos datos para sugerirte decisiones es donde claro yo estoy de acuerdo contigo yo prefiero usar otros complementos para la toma de decisión pero entonces redondeando toda esta conversación termina en que los RP están cumpliendo dos funciones que son distintas una es la de registrar todos los datos que reflejan las transacciones reales en tiempo en vivo en tiempo real en un sistema de computación o sea es un espejo de lo que está pasando en la realidad alguien compró algo y en el sistema se ve alguien mandó a producir algo y en el sistema se ve entonces eso es una función y esa es la función primordial de la ERP que es fantástica si alguien no tiene una ERP yo le recomiendo que lo tenga es muy bueno y la segunda función es la de ahora que hacemos con esos datos como no construimos información construir información relevante entonces si el ERP tiene lógicas cartesianas como dijiste tú en lo que están o que ignoran la realidad que que es que hay una no solamente variabilidad sino que lo más relevante para mí en todo esto no es tanto la variabilidad misma de los procesos sino que los flujos tanto de información como de productos o de servicios tienen distintos ritmos en distintas etapas de proceso o en distintas áreas entonces el ritmo hay que se consume en materias primas en producción se puede caracterizar por consumo diario todos los días hay órdenes que están sacando materias primas de la vega pero el ritmo hay que se abastecer eso no es diario puede ser semanal quincenal entonces cuando tú tienes distintos ritmos siempre hago este ejemplo tú tú quieres regar el campo y cuentas con la lluvia pero claro los días de lluvia no necesitan un sistema de regadío porque ya está la lluvia pero los días que no hay lluvia y quieres seguir regando necesitan utilizar agua entonces lo mejor es hacer un embalse entonces tú haces un embalse donde se junta el exceso de agua de los días de lluvia y del embalse uno puede ir liberando agua entonces ese embalse es un amortiguador en los sistemas físicos como ese ese es un amortiguador que desacopla un ritmo de otro ritmo y permite entonces sincronizar al sistema en un flujo completo en los sistemas eléctricos los condensadores son exactamente eso mismo y así hay otro ejemplo los sistemas de vapor funcionan más o menos parecido entonces cuando uno ignora esta realidad y trata de acoplar dos flujos con distintos ritmos entonces estás todo el rato chocando y al final la gente se acomoda con otro tipo de amortiguadores que no son de inventario sino que son de tiempo o de capacidad pero siempre que tiene un distinto ritmo necesita un amortiguador al medio para sincronizar eso esa es esa es mi visión de los los ERP fantásticos pero después uno tiene que saber qué hacer con él entonces podríamos concluir que para todo lo que es transaccional el ERP está perfecto todo lo que sea planificación y administración de los materiales o de los tiempos lo tenemos que manejar de otra o sea con los datos y entonces ahora yendo un poquito más allá quinta pregunta a raíz de todo lo que hemos conversado qué otras cosas podemos hacer para mejorar más aún los ERP pues yo creo que todo lo que se puede automatizar se automatiza entonces RFID para la entrada y salida de inventario por ejemplo no necesita a nadie digitando salen las cosas y inmediatamente el ERP se refleja internet de las cosas internet de las cosas puede ir registrando también movimientos logísticos de cosas la geolocalización para los transportes optimización de ruta y eso lo puede alimentar tú perfectamente bien al ERP es una transacción un un camión que lleva un montón de productos y va en la ruta y uno sabe exactamente dónde está pues es un dato totalmente irrelevante mientras alguien no sabe una pregunta que pueda ser contestada con ese dato y una pregunta que lleva a tomar una decisión todo lo que se puede automatizar hay que automatizarlo eso opino digo si se puede automatizar está bueno el tema de hoy si no yo algunos recuerdos de Eli y profundizar un poquito más en como no lo dije explícitamente pero como de nuevo la admiración admiración por la sofisticación es tan estúpida las cosas pueden ser mucho más simples y mucho más efectivas nuevamente una solución simple es siempre más poderosa para mí me gusta cuál sería el sexto punto en este caso de los ARP como después persuadir a la gente de bueno depende si estás vendiendo el ARP estás vendiendo el uso del ARP como como teoría de restricción o sea si es vendiendo el ARP como lo que hemos dicho es el medio para registrar todas las transacciones bueno lo mismo de siempre hay que superar todas las capas de resistencia o las etapas de acuerdo entonces pueden ser de acuerdo en que existe un problema yo creo que hoy día cualquier persona en cualquier negocio sabe que tienen problemas y tiene información atrasada un día o dos días está leyendo las noticias de ayer entonces la dirección de la solución no es mejorar las comunicaciones entre las áreas a través del teléfono para que los gerentes vean su sistema y le digan al otro ¿no es cierto? porque eso la gente está ocupada entonces ahí hay mucho desfase mucho atraso en la información entonces la dirección de la solución es que esta visibilidad sea automática automatizada dándole la tarea a sistemas de cómputo computadores terminales de distintos tipos hasta el teléfono y ojalá en la nube porque se llama es ubicuo y después entonces ven efectos negativos y dice bueno pero si esto está tan ubicuo y todo alguien me podría robar los datos bueno entonces le mete a uno toda la seguridad de encriptación y tal pero tengo muchos obstáculos para implementarlo porque hoy día estoy trabajando con mi sistema tradicional por ejemplo entonces pues el plan de implementación es que uno o sea uno como de proveer tiene que hacer fácil que puedan ir poniendo las bases del nuevo sistema sin interrumpir el trabajo actual el flujo actual esa es la la sexta como venderle Ariel Figueroa además vende los su ERP poniendo una frase en su página web humanitech punto com que él dice productividad es el acto de acercar a la empresa a su meta o algo así y es parafraseando la definición de productividad que uno puede leer en capítulo cuarto de el capítulo cuatro de la meta es decir que el capítulo cuatro es como para meditarlo es la conversación que tiene Alex Robo con Jonah en el aeropuerto bueno excelente muchísimas gracias a ti por esta conversación de hoy muy interesante y nos vemos el próximo jueves adiós gracias hasta luego abrazos chao 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 chao